¿Qué consejo le daría a esos productores de cómo ellos pueden llegar a un artista como tú, para enseñarles los trabajos, los beats y eso? Bueno, depende de dónde eres. Porque si tú estás en un área que hay muchos artistas, yo pienso que a lo mejor es meterte a estudios, ¿entiendes? Es como que llegarles y enseñar tu trabajo. Porque eso siempre no es ningún problema, por lo menos yo, que yo llevo a estudios random, hay productores que me dicen, ah, Karol, yo hago pistas, ¿te molesta que te las enseñe? Sí, a veces me envían por email, pero por email como me llegan, pues yo creo que es más difícil yo poder decirte, y también pues te estás arriesgando a que venga alguien, le escriba una pista tuya y le dé la capa de alguien más. Es mi consejo, yo pienso que si tú te metes al estudio en Puerto Rico específicamente, que hay un montón de estudios, y obviamente no es llegar al artista más grande rápido. Tienes que empezar con el que es pana tuyo también. Es obligado. ¿Entiendes? O sea, tienes este pana, pan, pan, si los beats están cabrones, ahora hay tipos que se pegan por beats nada más, porque las letras son unas mierdas. Es maravilloso, hay más artistas que la están sonando por las pistas, porque las letras son unas mierdas y pues autotunto el mundo lo usa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.